qué tal estáis seguro que os habéis fijado que en los últimos tiempos los últimos años son muchos los programas de televisión del anterior 3 de la 4 de tele 5 la sexta etcétera que recurren a llevar a invitados que son youtubers o influencers por así decirlo en redes sociales e incluso muchas de sus temáticas se basan en información que se publica en redes sociales o en información que difunden esos influencers o en lo que hacen esos influencers yo no lo entendía antes pero pensaba y después me he dado cuenta que era lo primero que se basaban aparte de yo que sé estos órdenes que reciban o sugerencias que reciban por aquellos que se les subvencionan también el asunto se basa en un asunto de competencia es decir de atacar a la competencia o de incluso de recurrir a la competencia para tener más audiencia ante unos datos que son nefastos porque hay que recordar que en españa vivimos en teoría 47 millones de tenemos somos 47 millones de habitantes no sé qué parte de la población tendrá la capacidad de ver la televisión pero los datos que ofrecen las distintas televisiones son realmente demoledores por lo malos que son fijaos a tres media acaba de publicar los resultados unos resultados claro los que por supuesto no incluye las subvenciones pero es curioso fijarse en detalle en los datos que nos ofrecen dice aquí la razón que pertenece al grupo a tres media como sabéis a tres media gana un 8,2 por ciento más hasta septiembre por los mayores ingresos a tres media disparado un 7 por ciento los ingresos netos en los nueve primeros meses del año hasta los 713 2 millones de euros por su parte el resultado bruto de explotación evita alcanzó los 116 millones de euros 5,7 millones más sobre el mismo periodo de 2023 con estos con estos datos el beneficio neto crece un 8,2 por ciento en el periodo hasta los 77 4 millones de euros ha informado y el gigante de la comunicación en español la inversión publicitaria total aumenta un 5,5 por ciento por medios en televisión crece un 4 por ciento en radio un 4,9 por ciento ya sabéis que las radios son de acero en ambos casos influyendo incluyendo perdón sus mercados digitales el negocio audiovisual alcanza unos ingresos netos de 662,3 millones de euros frente a los 618,9 obtenidos en los nueve primeros meses de 2023 lo que supone un incremento del 7 por ciento a tres media dice diversificación es una división de a tres media creada hace diez años por el entonces consejero delegado de la compañía y actual vicepresidente ejecutivo silvio gonzález sus objetivos eran en la búsqueda de nuevos ingresos diferentes a los de publicidad tradicional y por tanto depender menos de sus fluctuaciones esta estrategia apuntalada y potenciado por el actual consejero del delegado javier bardagi así como por el director general de a tres media diversificación javier noche ha convertido a esta división y por tanto a tres media en uno de los principales inversores de capital riesgo en el ámbito de consumer text en españa los ingresos netos de publicidad en contenido audiovisual crecen un 5,2 por ciento alcanzando en el periodo los 560,9 millones de euros aprovechando el liderazgo consolidado en audiencia y la eficaz estrategia de comercialización de contenidos estos ingresos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene el grupo tv lineal tv conectada a tres player canales digitales influencers marketing web propias y soportes editoriales de terceros a tres media registra entre enero y septiembre de 2024 un ser aquí viene lo importante y en las cifras e ojo un ser del 26,4 por ciento y acumula ocho trimestres consecutivos de liderazgo supera por 1,3 puntos a mediaset a pesar de tener un canal menos e incrementa la ventaja con su principal competidor cierra el tercer trimestre del año líder con un 25 por ciento a 0,8 puntos de mediaset y más de siete puntos de televisión española a pesar de emitir la eurocopa y los juegos olímpicos a tres media en cadena 17 meses consecutivos del líder de liderazgo vamos a las audiencias se mantiene el líder también en prime time con un 25,9 por ciento en lo que va de año más 1,4 respecto a mediaset en el tercer trimestre acumula un 24 por ciento y suma 12 trimestres consecutivos como primera opción antena 3 revalida su líder de liderazgo y suma 35 meses consecutivos por delante de su competidor los primeros meses de nuevo en los primeros nueve meses de 2024 nota un 12,6 por ciento con una ventaja de 2,6 puntos respecto a tele 5 que se sitúa como tercera opción por detrás de la 1 en el tercer trimestre logra logra un 11,8 por ciento supera por 2,5 puntos a tv a tele 5 9,3 por ciento que repite su mínimo histórico y empata con la 1 11,8 por ciento que tuvo a la eurocopa y los juegos olímpicos en prime time 13 por ciento mantiene su liderazgo por delante de la 1 12,2 por ciento con un verano de eventos deportivos y tele 5 9,6 por ciento cuenta con contenidos líderes de la televisión antena 3 noticias 1 21,6 y 2 millones 52 mil espectadores 2 millones de espectadores es el informativo más ves más visto y antena 3 noticias 2 17,1 por ciento y 1 como 81 1 millón 866 mil espectadores lidera la información del prime time es decir lo más visto las noticias de antena 3 lo ven lo que más ven son dos millones de personas yo lo que no entiendo es de dónde salen estas cifras brutales de ingresos y estos beneficios tan grandes para alguien cuyos o para una empresa que se dedica a la televisión a emitir programas que en un país de 47 millones de personas ventos vamos ni un 5 por ciento de la población pero vayamos a más datos el hormiguero 15,2 por ciento y 2 millones 7 mil espectadores y es el programa más visto sabéis que a pablo motos le pagan una barbaridad de dónde sale todo ese dinero 2 millones de espectadores es que lo si lo pensáis bien es que no ve nadie en la tele en españa no lo ven ya no ve la tele ni los abuelos ya pasa palabra 18 por ciento 1 millón 642 mil espectadores son líderes en el entretenimiento diario un ni dos millones 1 millón 642 mil espectadores desde febrero en la sobremesa sueños de libertad que debe ser una serie digo yo 13,2 por ciento y un millón 219 mil espectadores se sitúa desde su inicio como la oferta líder de la ficción diaria si estos son los líderes imaginaos los datos de las otras cadenas de televisión la sexta 6,2 por ciento sigue inamovible como tercera cadena privada más vista de nuevo supera 453 por ciento a la que se impone los últimos 39 meses de forma consecutiva también lidera en target comercial 7,1 por ciento sobre 4 con una ventaja de un punto los informativos se colocan entre los más vistos de la cadena la sexta noticias 14 horas 9,6 por ciento logra sus mejores datos del año en septiembre aquí ya no dan cifras os dais cuenta aquí sólo dan porcentajes y la sexta noticias 20 horas 7,8 por ciento arranca la temporada con su mejor dato en casi un año y a cuatro puntos de noticias 4 3,8 por ciento en la mañana sigue imbatible aún a ruseros o a luz no sé si se da el programa de la luz me parece 17,1 por ciento y al rojo vivo logran 10,4 por ciento las temáticas crecen al 7,6 por ciento en lo que daño ante la tres series será 2 por ciento en cadena dos trimestres con máximos históricos 2 por ciento aquí por supuesto no ya no dan ni datos de espectadores 2,1 por ciento no va 2,2 por ciento neos 1,9 por ciento y mega 1,5 por ciento en el negocio digital hasta en el negocio digital ya no voy a entrar porque me da me da igual y con el fin español y tal porque bueno porque hay que hay que hacer méritos para que te caigan para que te caigan esto las subvenciones la posición financiera neta del grupo positiva por 145 como aún millones de euros al cierre de septiembre supone una mejora de 122 millones respecto al cierre del ejercicio 2023 me da la sensación me da la sensación que aquí lo que lo que valora el gobierno es la poca audiencia que tengan los medios de comunicación y en base a eso se les junta porque yo he pedido información al chaz que peté sobre sobre las subvenciones recibidas sabéis que para buscar las subvenciones recibidas de las televisiones de la marinera y me dice chat gpt a 3 a 3 media ha recibido diferentes tipos de apoyo financiero a lo largo de los últimos años aunque las subvenciones directas no suelen ser publicitadas en detalle por la compañía en sus informes anuales sin embargo como un gran grupo de medios de comunicación en españa la empresa ha podido beneficiarse de diversas ayudas del sector audiovisual incluyendo incentivos para la producción cinematográfica de ahí lo del cine y proyectos audiovisuales como ocurre frecuentemente con las grandes productoras estas ayudas pueden incluir deducciones fiscales o apoyos estatal para fomentar la producción de contenido nacional y en fin te lo dicen a la cara o sea si tú lo piensas fríamente cómo puede irles bien un negocio en el que se paga muchísimo dinero a los presentadores una estructura bestial con dos millones de espectadores son un país de 48 millones de habitantes dos millones de espectadores eso es imposible que funcione por otro lado a mí me parece una buena noticia porque cuanta o más cuanta menos gente vea la tele menos seleccionada menos gente aleccionada habrá pero claro de todas formas también es una mala noticia porque como ellos no generan tiene que venir el estado por detrás y así hacen ellos después de publicistas del estado en fin nos dais cuenta de la locura en la que vivimos de que todo es mentira de que todo se manipula y que muchas veces nos lo dicen a la cara como estos datos de televisión que no son vamos yo yo lo veo y no me parece para tanto cualquier youtuber de esos que tiene gran difusión vamos tiene muchísimas más audiencias de esa gente que esa gente de ahí que ya me voy explicando porque surgen programas como conspiranoicos porque el iker jiménez está empeñado en llevar a gente que tenga ciencia cierta influencia en redes sociales porque esa es la única forma en que van a tener audiencia atrayendo a gente que tiene muchos seguidores en redes sociales os dais cuenta de cómo funciona esto y cómo se nos engaña y cómo estamos cubriendo los beneficios de empresas que si no pusiera dinero en el estado no serían rentables la locura de españa